Si Jesús hace dos mil años, que es el ejemplo del espíritu más grande que tenemos, pudo curar a toda la gente y predicarle a toda la gente, menos a la del pueblo de él, porque decía, si este negrito es el hijo del carpintero, ¿qué mierda me va a curar a mí? Dos mil años después de eso, acá en la Argentina, donde somos 30 millones de habitantes y nos estamos comiendo el vaciamiento de nuestra nación y de nuestra patria, tiene que morir un artista para ser reconocido. ¡Gracias!